¿Qué esperamos de vosotros? Pues básicamente implicación, ideas nuevas, que aportéis todo aquello que aprendéis a lo largo de todo el curso, sobre todo pues mucho compromiso, mucha voluntad de mejora y muchas ganas de hacer, que yo creo que es el fin último de cualquier proyecto de prácticas. Perfecto, y dentro de los distintos departamentos que en teoría estando en terceros, lo que más encajaría con el curso en el que estás, ¿cuál te llama más la atención? Me gusta mucho guest experience y el departamento de eventos. ¿Y por qué te centras en esos? Porque me gusta mucho el contacto con el público y poder solucionar cosas o poder, si tienen alguna duda o necesitan algo, pues me gusta estar ahí. Y lo de eventos, por ejemplo, es que a mí siempre me llamó mucho. Es un área que te gusta, ¿no? Sí, poder organizar cualquier tipo de eventos, bodas o bautizos, lo que sea, no sé. Siempre me llamó la atención. ¿Has tenido experiencia previa en ese área? No, no estuve, pero sí que en primero, como estuve en el departamento de alimentos y bebidas, como camarera y todo eso, sí que mi hotel era bastante grande y sí que teníamos bastantes tipos de eventos, tuve bodas... O sea, le estabas presente realmente. Sí, claro. O sea, no sé cómo se organizaba porque no estaba con la persona encargada, simplemente estaba como camarera, pero sí que veía el montaje y veía cómo se hacían las cosas un poco.